Empezamos aquí con Ricardo que antes de mañana se va y al final decidió platicarnos un poco de algunos hechos interesantes de curvas en el espacio y bueno pues aprovechen ahí para preguntarle, me dijo que hiciera hincapié en que pregunten mucho A ver si se le ha respuesta, eso es otra cosa Eso, bueno pues así como explicó Efraín, así como que al final ya decidimos hacer esta plática, entonces la cosa está medio improvisada Bueno pues voy a hablar un poco solamente de curvas en el espacio de dimensión 3, el espacio euclidiano y bueno a veces señalaré propiedades de las curvas que no dependen de que el espacio sea euclidiano bueno un espacio euclidiano, significa que hay un producto escalar o lo que llaman producto punto o también se le llama producto interior lo que nos permite hacer, calcular normas de vectores y nos permite, una vez que calculamos normas de vectores entonces también podemos calcular lo que se llama la curvatura, la torsión, algunas propiedades de curvas en el espacio euclidiano estamos usando el hecho entonces que podemos medir vectores y que podemos medir distancias y que podemos medir longitudes de curvas entonces la notación de producto euclidiano frecuentemente es esta o a veces ponen un punto, le llaman producto punto también producto escalar perdón y hay propiedades de curvas que no dependen de esa estructura en ese caso se llamaría un R3 afín es decir, si hacemos una transformación afín o una transformación lineal eso cambia las distancias, cambia los ángulos pero mantiene muchas otras propiedades manda líneas en líneas y planos en planos entonces ciertas propiedades de las curvas no dependen de la estructura euclidiana y otras si dependen entonces, bueno, vamos a considerar curvas en el espacio bueno, voy a... ¿dónde está el logrador? ahí está entonces, la noción de curva que voy a utilizar es, yo tengo la recta real y voy a considerar la aplicación en... esa es R entonces la voy a enviar en R3 en R3 y bueno, es bueno considerar esa aplicación como que tomo la recta la puedo estirar la puedo torcer y la pongo en el espacio eso es una... bueno, como yo siempre veo la aplicación las curvas agarro mi recta y la deformo la estiro siempre de manera continua y diferenciable eso es lo que llamaría una curva muchas veces llaman curva esta aplicación pero también se llama curva a veces abusando del lenguaje a la imagen de la aplicación y bueno, yo voy a estar interesado sobre todo en la imagen de la aplicación por ejemplo, yo puedo antes de hacer esto puedo hacer estiramientos o cambios de coordenadas aquí en R y si tengo la misma imagen para mí lo importante es que sea esta imagen la misma entonces ese es el objeto importante ahora en un punto la orientación de R me da una orientación en la curva y cuando derivo y este es el punto T0 obtengo un vector que es vector tangente a la curva bueno, espero que que la mayoría bueno, los profes que están atrás ya conocen todo eso pero no sé no sé en qué semestre están los demás y hay gente de primeros segundos si ya vieron algo de curvas todo, nadie bueno, algunos no han visto nada está bien bueno, va a ser un un pequeño recordatorio muy rápido bueno, entonces cuando derivamos obtenemos un vector y ese vector lo podemos debemos lo mejor es considerarlo que está basado aquí en el punto de la curva y ese vector resulta ser un vector tangente a la curva ¿qué nos dice la longitud de ese vector? ¿a qué velocidad estamos recorriendo la curva? si cambiamos de aplicación por ejemplo si multiplicamos por 2 todo en el eje T pero dejamos sencillamente la misma aplicación gamma en lugar de ser gamma de T hacemos gamma de 2T vamos a tener la misma imagen pero vamos a recorrerlo a velocidad del doble entonces este vector nos indica la velocidad y frecuentemente uno considera el vector tangente de longitud 1 que lo podemos que lo podemos obtener cambiando la parametrización aquí multiplicando por el parámetro por un factor adecuado para que tenemos velocidad 1 en T igual a T0 o lo que se hace es que se divide este vector entre su norma entonces tenemos aquí un vector el vector tangente unitario si es ya de longitud 1 frecuentemente le llamamos T y vamos a equipar bueno se equipa lo que es la teoría general equipa la curva cada punto de la curva con un marco que se llama el marco de Franet y la manera de obtenerlo bueno es un marco va a ser un marco formado por 3 vectores unitarios y esos 3 vectores unitarios van a estar definidos en cada punto de la curva y cuando nos movemos en la curva vamos a tener tres vectores que se pasean a lo largo de la curva entonces bueno vamos a definir rápidamente porque hay gente estudiantes que no lo han visto entonces cuando derivamos por segunda vez esta es teníamos la primera derivada nos da gamma prima que por ejemplo sería gamma prima es un múltiplo del unitario este es T en T0 este es el unitario este es gamma prima si derivamos una segunda vez tenemos un vector gamma prima de T0 este vector nos dice como varía el primer vector como varía el vector derivada en que dirección se mueve porque este vector va cambiando y en la dirección en la que se mueve en el momento de variar T nos está diciendo este vector que dirección es esa y la rapidez con la que gira también nos está diciendo ese vector entonces entre más rápido gire pues más grande va a ser ese vector y bueno entonces tenemos este otro vector y para construir el marco de Frenet lo que se hace frecuentemente es que se proyecta estos dos vectores perdón primero generan un plano y ese plano no depende de como yo parametrize la curva si cambio la parametrización de cualquier manera que la cambie haciendo una función que no se anule aquí en el espacio de parámetros lo deformo esto me puede dar un vector segunda derivada que se llama vector aceleración diferente pero no importa cual sea el vector que obtenga así o así el vector que obtengo va a estar siempre en el mismo plano o sea el plano que obtengo con las primeras dos derivadas no depende de la parametrización y se llama el plano osculador de la curva en el punto dado plano osculador plano generado por las primeras dos derivadas cualquiera que sea la parametrización dos derivadas y luego entonces en este plano habitan las primeras dos derivadas y ese plano es el plano al que se pega más la curva entre todos los planos posibles que contengan el punto y aún entre todos los planos posibles que contengan la línea tangente y es el plano osculador y bueno en ese plano pues finalmente puedo tomar un vector normal proyectando simplemente el vector aceleración sobre sobre la dirección ortogonal dentro del plano y además entonces tengo un vector aquí que va a ser un múltiplo de este ortogonal unitario que se llama n y bueno ese múltiplo que obtengo obtengo va a ser que voy a tener gamma y prima en t0 va a ser un múltiplo de n y ese múltiplo de n es una función que depende del punto y esa función tal como lo definí va a ser positiva por cierto va a ser positiva y esa función se llama la curvatura de la curva en ese punto de gamma en t0 ese es k bueno entonces tenemos además algunas reglas ustedes saben derivar lo que es el producto punto ¿verdad? entonces hay una manera de parametrizar que es muy útil al menos teóricamente que se llama parametrizar por longitud de arco y que es fijo algún punto de la curva y tomo con parámetro la distancia que voy recorriendo estoy suponiendo que voy recorriendo la curva a velocidad 1 entonces algo así como que el tiempo es igual a la distancia y en ese caso la longitud del vector primera derivada va a ser exactamente 1 y en ese caso gamma prima va a coincidir con t entonces cuando parametrizar por longitud de arco entonces si el parámetro es longitud de arco arco tenemos gamma prima de t bueno para todas es igual al vector tangente unitario en t nada coincidir y como es unitario entonces si hacemos el producto punto de t voy a a veces voy a emitir escribir el parámetro aunque sabemos que es función del parámetro eso es 1 muy bien ahora si derivamos que es lo que obtenemos perdón 0 del lado derecho y del lado izquierdo saben derivar el producto es derivando de ambos lados tenemos t prima t y luego t t prima o sea va a ser más conmutativo va a ser dos veces igual a 0 y que el producto punto sea igual a 0 o producto escalar o producto interior sea igual a 0 significa que los vectores son ortogonales esa es la definición de ortogonalidad y entonces lo que obtenemos es que t prima es proporcional puesto que como dijimos la derivada del vector derivada o sea la segunda derivada aquí t prima es ya de la derivada de gamma ¿no es cierto? entonces esto va a ser la segunda derivada de gamma está en el plano osculador entonces lo que obtenemos aquí que esto está en el plano osculador y es ortogonal a la t entonces es un múltiplo de n y vuelvo a escribir ahora si esta digamos esta es como una ya formulación de las ecuaciones a las que quiero llegar que se llaman las ecuaciones de Frenet entonces eso nos dice que t prima es igual a k de n esa es la primera ecuación de Frenet y luego ¿qué más tenemos? bueno voy a adelantar para ir un poco más rápido porque hace 18 se nos va a ir se nos va a ir un poco el tiempo que podemos hacer cosas similares este tipo de productos haciendo n con n o sea podemos derivar n con n y o podemos derivar el tercer vector que nos falta porque aquí apenas he definido dos vectores pero falta el tercero el tercer vector se define simplemente como si ya tenemos dos vectores ortogonales solo quedan dos posibilidades para escoger un tercer vector ortogonal de longitud 1 entonces lo escogemos con la regla de la mano derecha primer vector segundo vector y tercer vector es decir esa regla de la mano derecha es el producto que llaman producto cruz ¿ya? entonces antes de pasar aquí tenemos B vector binormal vector binormal olvidé dar una anotación para este n o un nombre se le llama el vector normal principal entonces n es vector normal principal B se llama binormal y B por definición por definición es simplemente T cruz n en ese orden saben que si cambian el orden se cambia el signo ¿verdad? bueno entonces tenemos eso derivando esto que es bueno es n es igual a 1 porque n es unitario derivan y bueno llegan a a las ecuaciones que voy a presentar ahorita que son simplemente T' una ya la teníamos es K n luego n' es igual a si no me equivoco debe ser menos T T plus K ¿eh? si me ¿es así o es al revés? ¿al revés? vamos al revés vamos a ver ahorita siempre podemos controlar K B y B' es igual a menos Tau a n y bueno eso nos lleva a una matriz que es la matriz de Frenet se llama que es la matriz antisimétrica que tiene aquí K cero tau retorsión y menos K cero menos tau es la matriz asociada a estas ecuaciones ¿sí? pues este 2K está terminado ah gracias aquí es así para que corresponda con esta gracias bueno esta matriz se puede interpretar de muchas maneras pero lo que nos está describiendo vistas estas ecuaciones es que tenemos un triedro tangente normal principal y normal cuando nos movemos a lo largo de la curva cada uno cambia y estas ecuaciones nos dicen como cambia cada uno y sigue siendo un triedro ortonormal todo el tiempo y esta matriz nos indica eso y una manera de a veces de leer esta matriz es una manera un poco informal pero que es útil es escribir T' N' D' que son las ecuaciones que escribí igual a la matriz 0K0 menos K0 tau 0 menos tau 0 y aquí pondría T N y B donde son no son reales sino son vectores y obtendría de esa manera con esta forma de escribir las ecuaciones de Frenet que nos están indicando la manera de variación del triedro entonces bueno en cada punto bueno aquí esto nos definió una nueva función tau hace rato mencionamos quien era la curvatura esta tau se llama torsión y nos mide esencialmente como va variando el plano osculador el plano generado por las primeras dos derivadas entonces cuando derivo una tercera vez o cuando me muevo a lo largo de la curva ese plano va a estar cambiando y esta función tau nos dice que tan rápido varía el plano entonces por ejemplo si tau es idénticamente 0 quiere decir que ese plano no varía y que la curva se queda viviendo en un plano aunque estés en R3 si la curva está dentro de un plano tau es idénticamente 0 puede haber puntos en los que tau esté moviéndose una dirección se detiene y cambia de dirección en los puntos estacionarios donde el plano osculador se detiene y cambia de dirección de rotación son puntos en los que precisamente tau se anula son puntos de torsión 0 que se llaman puntos también de aplanamiento esos puntos entonces eso es lo que tau o la torsión mide la variación del plano osculador o que tan rápido se separa la curva de su plano osculador es otra manera también de verlo hay muchas siempre hay muchas interpretaciones de todas estas cosas y también hay muchas maneras de definir todas estas cosas en este momento di una manera de definir por cierto el plano osculador solamente depende de las dos primeras derivadas no dependió de la métrica no dependió del producto escalar entonces ese plano osculador no depende de que tengamos una estructura euclidiana no depende de que tengamos un producto punto entonces si hacemos una transformación afín que nos cambia ángulos o transformación lineal que puede cambiar distancias y ángulos la curva es enviada a una nueva curva y el plano osculador es enviado al plano osculador correspondiente porque esas aplicaciones afines o lineales mandan planos en planos entonces el plano osculador no tiene naturaleza euclidiana no depende de las distancias depende nada más de la estructura afín de que tengamos líneas y planos en nuestro espacio entonces es una pequeña observación que es bien saber porque a veces nos definen en los libros el plano osculador en términos de la normal y la tangente y pues me parece que no es correcto porque no depende de eso entonces es un invariante afín y bueno para quien sepa que cosa es el plano el espacio proyectivo es incluso un invariante proyectivo es algo un poquito más general que lo afín espero que alguna vez lo vean y que no es nada complicado pero no tenemos tiempo para verlo así podríamos hacerlo ese plano osculador como igual los ceros de la torsión que indican no solo que el plano osculador sea estacionario sino indican que la curva se pega más al plano osculador también son de naturaleza afín o proyectiva es decir tampoco dependen de las longitudes tampoco dependen de tener una estructura euclidiana bueno entonces generalmente bueno dice uno que en los libros que la teoría de las curvas en R3 una vez que tenemos una función curvatura positiva y una función arbitraria torsión que se portan bien o sea bueno que son diferenciables y todo lo que lo que se regiera lo que signifique portarse bien la curva está completamente definida salvo por traslaciones o rotaciones del espacio o de la curva en el espacio entonces esa y generalmente ahí se acaba la teoría o si no me equivoco casi siempre se acaba allí y pasan a superficies y bueno entonces bueno se acabó la teoría vamos a pasar a superficies entonces no, no es cierto no pues hay muchas cosas que hacer en esa teoría de hecho hay muchas propiedades yo voy a discutir solamente una parte desde la teoría que no está en los libros que es algo que no solo en los libros sino la gente que hace investigación de curvas siempre evita los puntos donde la curvatura es cero de hecho la teoría como acabo de mencionar está definida para la K que definimos la curvatura tiene que ser diferente de cero por como la definimos porque si no si si se pasara si pasara que la curvatura fuera cero significa que cuando derivamos la segunda vez primera derivada si la curvatura fuera cero no correspondería este dibujo significaría que la primera derivada y la segunda derivada son linealmente dependientes eso para curvas en el plano pasa normalmente eso si ustedes se llaman puntos de inflexión que la primera y la segunda derivada sean linealmente dependientes una múltiplo del otro y si mueven un poquito la curva el punto de inflexión no desaparece es decir la varían tomando en cuenta las derivadas no voy a considerar variaciones así no tomando en cuenta las derivadas y varían un poquito la curva el punto de inflexión va a moverse a otro punto pero no va a desaparecer pero para curvas en el espacio resulta que eso no pasa por eso la teoría de Frenet está es tan útil porque una curva que tomen al azar o el de la trayectoria de una mosca o digamos la curva formada por un remolino en el agua en general no tienen esos puntos pero una curva fija y si tuvieran una curva con un punto de curvatura cero si la mueven un poquitito tan pequeño que sea la variación tomando en cuenta las derivadas desaparecen los puntos de curvatura cero entonces esa es una razón por la cual no es considerada en general en la teoría sin embargo si no consideran una curva aislada sino una familia a un parámetro eso significa consideran no una curva sino un conjunto de curvas que dependen por ejemplo del tiempo el parámetro sería el tiempo tienen su curva que va moviéndose por ejemplo el remolino que les hablaba en el agua a veces hacen curvas y esa curva va cambiando entonces cuando la curva cambia en el tiempo o que tienen una familia que depende de un parámetro el tiempo puede haber un momento en que una de las curvas tenga un punto de curvatura cero y eso si es inevitable es decir si tengo una familia de curvas y para un valor del parámetro una de las curvas tiene un punto de curvatura cero si perturba un poquito la familia de curvas eso no va a cambiar va a haber de todos modos otro valor del parámetro para el cual una de las curvas seguirá teniendo un punto de curvatura cero entonces en familias que dependen de familias de curvas que dependen del tiempo digamos una curva que se va moviendo el hecho de tener un momento en el tiempo en el que una de las curvas tiene un punto de curvatura cero eso ya se vuelve estable aunque cambien la familia no destruyen ese momento de que una de las curvas tenga un punto de curvatura cero y eso es un problema en física y en geometría que hay que estudiar que es lo que pasa con esos puntos y pues bueno voy esa es la cosa que una de las cosas que quiero contar que es lo que pasa con esos puntos pero el problema está en que pues la teoría no está bien definida la teoría está definida esa solamente o la matriz que escribí solamente está definida cuando k es estrictamente positiva y tau puede tomar cualquier valor real negativo positivo pero k debe ser estrictamente positivo entonces cuando estaba yo haciendo estas cosas pues precisamente mi profesor me dijo aquí hay un problema porque estaba resolviendo otras cosas ligadas a lo que estoy diciendo y me dijo pues aquí hay un problema porque hay una ambigüidad del marco de Frenet y de las ecuaciones de Frenet cuando la curvatura no es positiva cuando es cero y hay que resolver esa ambigüidad entonces pues pues hay gente en los sesentas que si trató de resolverla y una manera de hacerlo pues es que hay un problema aquí tenemos el vector normal principal el tangente aquí tenemos el tangente aquí tenemos el tangente y el normal principal estamos en el espacio el problema es que pues como la curvatura es cero es cero el múltiplo como la segunda derivada es colineal con la primera la primera cosa es que el plano osculador ¿qué pasó con él? el plano osculador era generado por las primeras dos derivadas y pues resulta que ahora no porque las primeras dos derivadas solamente generan una línea entonces el plano osculador él mismo ya no está bien definido no está bien definido entonces aquí hay un problema incluso con el plano osculador no sólo con la teoría de Frenet y pues hay que resolver ese problema ver cómo le hacemos entonces una manera de hacer que le hizo un señor Fengel en los sesentas o cincuenta Fengel en alemán en geómetra fue decir bueno voy a considerar mi curva voy a variar aquí el vector normal el vector normal lo voy a seguir considerando unitario y cuando pase por los puntos de curvatura cero voy a aceptar que la curvatura cambia de signo y aquí aquí voy a considerar que la curvatura es entonces si el vector normal está aquí lo voy a pasar del otro lado lo voy a pasar del otro lado lo voy a pasar del otro lado y voy a decir que la curvatura es negativa y entonces así ya el vector normal varió de manera continua y pudo definir su marco de Frenet pero eso y funciona en el sentido de que para esa curva uno puede estudiar ciertas cosas pero el problemita es que si muevo un poquito la curva eso se destruye completamente porque aquí tenía entonces curvatura positiva cero y negativa pero de que la muevo un poquito este punto se destruye y otra vez todo vuelve a ser positivo entonces esto no tiene ninguna estabilidad no nos sirve para estudiar familias y pues bueno esa solución de Fengel pues sirve para curvas particulares para obtener unas propiedades de hecho tuvo propiedades muy interesantes el señor Fengel pero digamos carece de estabilidad ¿si? pero una cuando tienes la familia de curvas en el punto de intención ¿se conserva en toda esa vida? no ¿no siempre atacar de esta forma? no no si tienes una familia voy a decir genérica significa que lo que te encontrarías en la naturaleza lo que que la mueves de manera arbitraria conservando las derivadas esa cosa se destruye conservarlo sería demasiado artificial se puede hacer pero es demasiado artificial digamos que vamos a decirlo así el espacio de todas las curvas voy a considerar curvas por ejemplo de un pequeño segmento en R3 o le llaman un pequeño segmento tan pequeño como quieras para no considerar todo R le llaman eso como un germen de curva lo considero de un segmento abierto tan pequeño como quieras en R3 el espacio de todas esas curvas diferenciables y con todas las derivadas que quieras es de dimensión infinita en ese espacio las curvas que poseen un punto de curvatura cero forman una hiper superficie es decir algo que le falta necesita una dimensión para completar esa dimensión infinita es también de dimensión infinita pero digamos que tenemos ahí una hiper superficie en el espacio de todas las curvas esas son las que tienen un punto de curvatura cero y todas las demás no tienen pero entonces en el espacio de las curvas cuando considero una familia estoy considerando una curva en el espacio de las curvas entonces en el espacio de las curvas este es espacio de curvas entonces una familia es una curva ahí y puede atravesar en algún momento es decir hay un elemento de la familia y una curva que tiene un punto de curvatura cero cuando muevo la familia lo que va a pasar es que voy a cambiar del punto de intersección pero sigue siendo estable un punto nada más si esta atraviesa de manera decimos transversal la el espacio de las que serían degeneradas o las que tienen un punto porque en general sabemos que no tienen si estamos aquí si consideramos un punto de esta superficie una pequeña perturbación nos saca de la superficie bueno hiper superficie pero si estamos en la familia no pero entonces moverse adentro de esta superficie es posible pero digamos que estaría muy difícil encontrar un problema de la naturaleza o de la física o digamos un problema razonable para considerarlas entonces primero consideramos lo que uno se encuentra casi siempre después consideramos lo que nos encontramos en familias que dependen de un parámetro después consideraremos lo que encontramos en familias que dependen de dos parámetros y esas son cosas que nos sería rarísimo rarísimo aunque es posible en algún problema a lo mejor si existe en el que nos encontremos una en que todo el tiempo una curva tenga un punto de curvatura cero entonces bueno tenemos esto la cosa es entonces que falta definir que pasa allí en estos puntos el plano osculador no está bien definido y de hecho voy a dar una segunda definición de plano osculador que es la siguiente es un poco ustedes saben que tres puntos en el plano determinan un círculo de manera similar tres puntos en el espacio determinan un único plano entonces si tengo tres puntos en mi curva esos determinan un único plano que corta la curva en esos tres puntos a lo mejor la corta también en otros pero pues estoy haciendo un estudio local aquí para considerar el plano osculador entonces puedo considerar esos puntos que están bien cerquita de todos modos me determinan un plano a menos que estuvieran alineados pero bueno pongamos que no es el caso que en general para una curva en el espacio la mayoría no van a estar alineados y entonces tenemos un plano puedo irlos acercando y acercando y acercando y cada vez tengo un plano y ese plano corta a la curva en esos tres puntos voy a considerar la situación límite cuando esos tres puntos se colapsan en un solo punto en el proceso el plano que determinaban los tres puntos correspondientes va a moverse en una posición límite también y ese plano de posición límite intersecta la curva con multiplicidad tres intersecta la curva con multiplicidad tres eso de la multiplicidad es muy similar a los raíces de un polinomio si ustedes conocen los polinomios de grado 2 sus gráficas son parábolas y tienen dos raíces y la raíz es doble cuando tienen algo así cuando el discriminante se anula los polinomios de grado 3 serían algo así tienen tres raíces y bueno pueden tener una simple y una doble cuando suban un poquito o pueden modificar el polinomio pero una raíz triple es algo así que también es tangente es una inflexión de hecho pero con multiplicidad tres pues aquí es multiplicidad dos y aquí hay multiplicidad tres de hecho las inflexiones del plano se pueden definir así también inflexiones de curvas en el plano son puntos en que la curva tiene multiplicidad de intersección con la curva igual a tres o al menos tres puede haber inflexiones más degeneradas y bueno esto de multiplicidad tres sería lo mismo aquí de hecho observen que multiplicidad tres la curva atraviesa su tangente aquí multiplicidad tres tenemos un plano entramos una vez regresamos un número impar de veces pasamos de un lado al otro si fuera un número par regresamos entonces el hecho de que haya multiplicidad tres significa que la curva siempre atraviesa su plano osculador es muy tangente pero además lo atraviesa pasa de un lado al otro y es el único plano que tiene esa propiedad entonces bueno esa es otra definición de plano osculador y bueno en este caso aquí ¿qué es lo que pasa? que la segunda derivada es linealmente es un múltiplo de la primera eso va a implicar no lo vamos a demostrar pero eso va a implicar que el plano osculador aquí no estaba bien definido pero eso significa entonces que la recta tangente que generalmente tiene multiplicidad de intersección dos con la curva va a tener multiplicidad de intersección tres la misma recta y eso significa que todo plano que contenga esa recta va a intersectar también con multiplicidad tres la curva porque la recta ya lo intersecta con multiplicidad tres entonces la recta tiene tres puntos en común pero que están concentrados con la curva un plano que la contenga también va a tener entonces multiplicidad de intersección tres y ese es el plano osculador precisamente pero en este caso todo plano que contenga la recta va a ser un plano osculador entonces eso me lleva a decir que todo plano que contenga la recta es un plano osculador y así lo defino en esos puntos así lo defino en esos puntos y en este caso si tengo un vector tangente unitario cualquier vector normal al tangente lo voy a aceptar como vector normal principal y la definición del binormal será entonces si tengo aquí T cualquier vector B ortogonal a T será un normal principal B ortogonal va a ser igual al normal principal y B va a ser otra vez T cruz N entonces tengo una infinidad de marcos de Frenet en ese punto y bueno eso corresponde con lo que estamos hablando del problema de que el plano osculador no está bien definido pero la recta tiene multiplicidad tres intersección con la curva y eso no solo corresponde con esto sino corresponde con con lo que pasa con diferentes aspectos de la curva cuando muevo la curva otra vez porque si si este punto de cortatura cero que pertenece a esta curva desaparece cuando muevo la curva pero la curva está en una familia en un parámetro entonces lo que puedo ver es que pasa cuando estoy en mi familia de curvas y paso por aquí y paso del otro lado resulta que cuando estoy de un lado y cuando estoy del otro lado la curva tiene comportamientos diferentes algo pasa allí algo pasa allí y entonces es lo que les quiero contar que es lo que pasa y a ver si da tiempo pues les les explicaré más cosas pero por lo pronto que es lo que pasa allí entonces primera cosa ya les hablé hace un momento que los puntos de torsión cero son los puntos en los que el plano osculador es estacionario se llaman puntos de aplanamiento porque son los puntos en los que la curva se pega mucho a su plano osculador y significa que la curva acabamos de decir tiene multiplicidad de intersección tres entonces los puntos de aplanamiento o torsión cero son los puntos en que la curva tiene multiplicidad de intersección al menos cuatro se pega más en esos puntos entonces esos puntos donde el plano osculador se para y cambia son puntos de aplanamiento entonces tenemos puntos de aplanamiento vamos a llamarles A puntos de aplanamiento esto significa torsión cero o significa también multiplicidad cuatro multiplicidad de intersección con el plano osculador dos cuatro esos son los puntos de aplanamiento ahora voy a definir otra cosa que se llama el eje de Darbu bueno yo lo llame así el eje de Darbu y es tenemos nuestro marco de frenet por una curva ordinaria que no tenga puntos por el momento de curvatura cero nos paseamos por la curva y ese marco va cambiando se va moviendo en el espacio estamos en el espacio euclidiano porque estamos hablando de ortogonalidad y de un marco ortonormal entonces podemos fijar cualquier punto que llamamos O y trasladar ese marco a al origen paralelamente para cada valor de la curva entonces cuando me muevo en mi curva cuando me muevo en mi curva vamos a decir aquí así T o mi curva mejor lo dibujo así eso es T N para que sea el mismo y B cuando me muevo a la curva esto va a empezar a rotar lo traslado al origen pero entonces va a ser un movimiento de un cuerpo rígido con un punto fijo y un movimiento de cuerpo rígido siempre tiene una un eje de rotación y de hecho ese movimiento de cuerpo rígido está dado por la matriz de Frenet que les di 0 K 0 menos K menos K 0 tau 0 menos tau 0 porque esa matriz nos definía como variaban los vectores del marco dijimos que la manera en que variaban D' N' y B' es igual a esto bueno T N B nos está diciendo como varía el marco y de hecho puedo eso nos dice esto ver que ese marco que es un al mismo tiempo una base del espacio vectorial hay por ahí un vector generado por esos tres vectores T, N y B que es el kernel de esta matriz eso significa que ese vector queda estable que cuando aplico a ese vector la matriz su derivada es 0 y eso significa que es el eje de rotación de la matriz entonces bueno del movimiento de cuerpo rígido entonces hay un movimiento de cuerpo rígido que yo le llamo el movimiento de Frenet y el eje de rotación está generado por D por un vector que sería Tau T más K B si no me equivoqué creo que suelo que hubiera aquí un signo menos pero creo que es así bien más K B que se llama el vector de Darabu este vector lo había estudiado el señor Darabu y resulta yo creo que también por esta situación Darabu también consideró este movimiento rígido y bueno pues al eje que es lo que me interesa me llamo el eje de Darabu entonces hay un eje de rotación entonces cuando vamos desplazándonos por la curva por un lado tenemos los primeros dos vectores que me generan el el plano osculador y ese plano va moviéndose y se para en algunos puntos de torsión cero y después cambia de dirección y por otro lado tenemos además el tríedro que tiene por ahí un eje de rotación instantánea así como la tierra que se va moviendo y tiene un eje de rotación instantánea el el marco de Frenet también se va moviendo y tiene un eje de rotación instantánea que es precisamente generado por el vector de Darabu y pues resulta que hay puntos donde ese eje también se para y cambia de dirección va moviéndose y una manera de verlo entonces es que el eje de Darabu podemos hacer de este vector un vector unitario dividiendo dividiendo por su norma y eso nos va a generar bueno este vector o el vector unitario nos van a generar una recta que es el eje de rotación instantánea y eso va si lo ponemos en el origen pues nos va a generar una recta que corta que corta la esfera y se va moviendo y esto va a generar una curva en la esfera y pues resulta que bueno esa curva que le llamo la indicatriz de Darabu de nuestra curva original en el espacio esa curva está generada por ese eje instantáneo de rotación puede haber puntos donde se pare entonces va a tener va a dibujar cúspidas puntos cúspidales estos puntos cúspidales que los pueden ustedes ejercicio en casa dibujen la curva parametrizada T cuadrada T cúbica tiene esta forma y de hecho casi todas las cúspides que encuentran en la naturaleza se pueden llevar a esta forma por un cambio de coordenadas entonces son las cúspides y de hecho hay un montón de problemas en la física y aún en la matemática el estudio de polinomios donde este tipo de cúspide aparece y bueno pues resulta que hay puntos donde la el eje instantáneo se detiene y esto yo le llamo vértices de Darabu entonces es un vértice de Darabu vértice de Darabu que le voy a poner simplemente como D y bueno pues hay esto esto vive en la esfera esto vive en la esfera y bueno hay una relación entre estos vértices de Darabu y los puntos en los que el eje de rotación se para y los puntos en los que el plano osculador se para son puntos diferentes en general pero hay una relación cuando la curva se cierra digamos tenemos un circulito la curva y se cierra la curva si la curva es cerrada tenemos una relación entre los puntos de de Darabu y los puntos de aplanamiento y la relación es muy simple nada más tengo que aclarar que hay dos puntos dos tipos de puntos de Darabu unos que corresponden a un mínimo de una función y unos Darabu Min y Darabu Max que corresponden al mínimo de una función que es una función geométrica que es el radio de un círculo que bueno yo creo que ya no hay tiempo para para definirlo y tenemos de Min de Max y tenemos los aplanamientos entonces si tengo una curva cerrada en el espacio habrá un cierto número de puntos donde el plano osculador se detiene los aplanamientos y habrá un cierto número de puntos donde el eje de rotación instantánea también se detiene que serán los vértices de Darabu con mínimo y con máximo y la la relación es esto la relación es esta y pues es no importa cómo sea la curva no importa cómo la movamos el que la curva el que la curva es cerrada el número de puntos en que el plano osculador es estacionario y el número de puntos en que el eje instantáneo de rotación es estacionario están relacionados por esta ecuación y pues bueno a mí me parece que es maravilloso que es muy simple y que y que bueno parece que hay varias cosas relacionadas allí y bueno pues hay una manera o de bueno hay muchas maneras de estudiar estas cosas pero la manera que considero más simple es pasar el estudio de nuestra curva en el espacio a una curva en la esfera y es de la manera siguiente entonces ese es un teorema esta igualdad y teníamos el marco de Frenet el vector tangente unitario lo puedo cuando lo lo traslado al origen es este me define un punto en la esfera y cuando me muevo en la curva ese vector va a definir una curva que se llama la indicatriz tangente de mi curva original y bueno la geometría de esa curva en la esfera me da información prácticamente toda la información de la curva de la geometría de la curva en el espacio de la curva original pero es más fácil estudiar al menos el estudio local es más fácil aquí para esta curva sobre la esfera que el estudio local sobre la curva en el espacio y bueno pues resulta la cosa siguiente aquí esta curva en la esfera tiene hay círculos que se llaman círculos curador en cada punto que que en los puntos de min o de max el radio del círculo que se aproxima más que también lo puedo definir cuando se tres puntos determinan un círculo y cuando esos tres puntos se aproximan voy a tener el círculo oscurador en el límite bueno hay puntos donde especiales de la curva donde ese contacto no es tres sino cuatro esos precisamente corresponden a mis vértices de Darbo en la o los puntos para la esta es la indicatriz tangente y resulta que el radio del círculo especial es el que se llama círculo oscurador es localmente mínimo o localmente un máximo eso es lo que me hace la diferencia entre de min y de max Darbo mínimo y Darbo máximo por otro lado esta curva bueno si digo que es una curva cerrada puede haber puntos de inflexión donde inflexión en el sentido de la curva en la esfera inflexión de una curva esférica significa que el círculo de radio máximo porque por aquí pasan un montón de círculos tangentes pero hay uno que es un ecuador entonces aquí por ejemplo el ecuador tangente pues para este curva intersecta con multiplicidad dos pero para este el ecuador tangente intersecta con multiplicidad tres son los serían las inflexiones esféricas y entonces en las inflexiones esféricas se observan que el radio es el máximo posible es uno y entonces esta observación tan simple nos dice que el radio del círculo esculador es un mínimo local en uno de los vértices de Darbo min y es un máximo local en los vértices de Darbo max o es un máximo global en los aplanamientos entonces si tengo una curva cerrada es una función del círculo el número de mínimos y máximos es igual demostración el pasar al estudio de esta curva me da la demostración de este hecho que es bastante interesante de manera inmediata para cualquier curva que sea cerrada pidiendo claro que la curva sea diferenciable no hace falta que sea infinito aunque sea tres, cuatro veces derivable es suficiente y bueno ese es el paso de las curvas del espacio a las curvas en la esfera nos da una manera inmediata de demostrar este hecho que parecería un hecho complicado y de hecho es un hecho de más de geometría elemental de curvas en R3 es un teorema global que liga el número de posibles puntos y con una demostración el hecho de poder pasar aquí nos da una demostración sin cálculos simplemente el hecho de que una función del círculo el número de máximos y mínimos es el mismo eso es digamos algo bastante elemental y nos lleva a esta demostración bueno no hay tiempo yo creo menos que ya son las dos de demostrar que es lo que pasa en una familia de dar la demostración o de dar la idea de que es lo que pasa en una familia a un parámetro de curvas cuando paso por un momento en que una de las curvas tiene una inflexión o es decir un punto de curvatura cero voy a dar la respuesta sin sin la demostración pero la demostración es del mismo estilo paso al plano perdón al plano a la esfera y hago el estudio local de lo que está pasando en la esfera y la demostración también vuelve a ser sin cálculos con argumentos geométricos y y precisamente utilizando lo que hablaba aquí y eso que pasa y bueno todos los estudios que se pueden hacer en la esfera justifican esta definición que di de Marco de Frenet que son todos los que contienen la tangente entonces y eso se vuelve digamos muchos hechos que parecían raros ahí se vuelven normales con esta buena definición entonces ya termino en un momentito denunciando que es lo que pasa entonces primera cosa entonces supongamos que tenemos una familia que estamos por acá del otro lado del ese es el espacio de curvas acuérdense y tengo una familia de curvas que es una curva en el espacio de curvas y paso por un momento en que una de las curvas de la familia tiene curvatura cero y eso es algo local es una vecindad de un punto entonces puede ser gérmenes de curvas ¿qué es lo que está pasando? entonces bueno una cosa necesaria es que para poder pasar por allí en el momento en el que llego a esta situación en mi familia de curvas antes tenía que ver aquí un D-min no puede pasar no puede haber yo no puedo pasar atravesar y generar un punto de curvatura cero si yo no había si no tenía yo aquí un D-min déjenme verificar mis bueno voy a poner mi dibujo entonces bueno me muevo en el espacio de curvas mi curva va cambiando llego al momento en que tengo el punto de inflexión o punto de curvatura cero es decir cuando atravieso el espacio de las la hiper superficie de las curvas degeneradas y paso del otro lado entonces ¿qué es lo que pasa aquí? esto es un dibujo en el plano que es solamente esquemático vamos para para ilustrar lo que pasa aquí es que tengo un aplanamiento un aplanamiento un min un min y un min o sea tengo cinco puntos tres en los que el eje de rotación es estacionario y dos en los que el plano osculador es estacionario o sea tres vértices es de arbo mínimo bueno D D M D M y dos aplanamientos o puedo ir en el otro sentido entonces cuando una familia de curvas tiene un elemento que posee un punto de curvatura cero y significa K igual a cero de un lado de la familia tenemos cinco puntos especiales y del otro lado tenemos uno y los puntos son D M D M y D M y dos en medio y aplanamientos y bueno ¿cómo descubrir eso? ¿cómo demostrar eso? es un estudio de curvas en la esfera y es bastante simple y repito sin cálculos entonces ahí si quieren el Efraín les podrá dar o les escribo la referencia donde está esta cosa así está híjole pero no bueno es que no me acuerdo no tengo tengo aquí el artículo pero no dice de qué de qué año es es creo que es el 2003 y es la revista L'Enseñemont Mathematic L'Enseñemont Mathematic y debe ser 2003 o 2004 y bueno está mi nombre y ahí explico con más detalle todas estas cosas y un análogo de estos estudios para curvas en dimensión superior también entonces casi todo está explicado con este espíritu del sable ahorita entonces pues bueno debías de castigarlos porque les dijiste que preguntaran y nada más dos o tres hicieron preguntas vamos a bajar puntos ¿qué pasa? la definición del plano osculador por tres puntos ¿queda completamente definido también en el espacio fin? sí sí precisamente no uso nada de métrica y proyectivo precisamente esa definición no utiliza ni derivadas ni nada nada más es multiplicidad de intersección y queda perfectamente precisamente en este caso se ve más claramente la naturaleza afín y proyectiva del del plano osculador no sé más preguntas ¿sí? es un poco quisquillosa la pregunta pero cuando tienes una como la curvatura cero ¿que tiene un punto de curvatura cero? es un punto de curvatura cero al menos lo que vuelves a redefinir tu vector normal más que nada en este caso todos los vectores normales son normales principales pero ahí es ¿cuál escoges para que tu vector de torsión cambie o no cambie de sentido? todos escoges todos precisamente ahí y ahí precisamente el movimiento del el movimiento de frenet del marco es discontinuo es discontinuo porque está girando tiene todas las direcciones posibles en este punto entonces no escoges uno tienes todos eso es importante ¿causa ruido? sí pues causa ruido porque falta de costumbre y no está en la teoría ordinaria porque la teoría ordinaria evita ese punto lo evita entonces no dice nada de él entonces hay que hacer algo para ver que pasa en ese punto y lo que pasa es eso la multiplicidad de intersección tres con el plano osculador entonces todo plano tangente a la curva es osculador entonces todo marco que contenga la misma tangente va a ser un marco de frenet entonces todos los normales son normales principales y todos los binormales son binormales principales dentro de cada marco escojo un tangente el tangente es el mismo para un normal dado tengo un binormal dado pero todos los normales son posibles y deben ser tomados en cuenta bueno y otra una observación o comentario más es que todo lo que hablé en la base está algo que se llama geometría de contacto que se los escondí porque simplemente la hora hubiera tomado explicar cuál es el interés de esa geometría y cuáles son las cosas principales que intervienen allí pero hay un montón de cosas de la geometría de curvas de superficies que se explica de manera natural y eso fue lo que me llevó a estudiar las curvas en la esfera esa idea de la geometría de contacto se explican de manera muy muy natural bueno Arnold decía que prácticamente todos los hechos de la geometría primaniana deben tener una formulación natural y más simple en términos de geometría de contacto entonces vamos a aprender un poquito qué es eso porque hechos eso permitió descubrir en el siglo 21 cosas de geometría de curvas en la red de tres teoremas como este o descripciones como esta que no son complicadas a formular y que sin embargo son fundamentales gracias a la geometría de contacto entonces esa geometría este es uno de los casos pero hay más casos mucho más casos en los que ha permitido descubrir teoremas sobre cosas que parecían acabadas y que no que tienen un montón de cosas por hacer y explotarse y a descubrir utilizando esa geometría de contacto de las que desgraciadamente no les hablé pero espero en una ocasión próxima a lo mejor dar un minicurso o algo así para digamos para que puedan aprovechar porque si es muy muy útil ¿más preguntas por ahí? ¿tiene una pregunta? ¿Nada? Oscar bueno pues gracias por su atención a ver la posible generalización de este de llevar el estudio a la espera a través de de las significatrices de los marcos ¿hay algo hecho así para las dimensiones más grandes de la variedad? no así tal cual no hay cosas similares todavía con geometría de contacto para muchas dimensiones tanto del espacio como de las subvariedades ¿sí? pero no en términos de marcos este es un caso particular en que en términos de marcos las cosas quedan muy explícitas y tengo curvas sobre la esfera bueno el normal el tangente me da una curva también el normal me da una curva también el midornal me da una curva esas curvas están muy relacionadas y tengo también el de Darboux que me da otra curva todas esas curvas están bien bien relacionadas hay una geometría hermosa adentro de la esfera que puedo olvidar que venían de una curva en R3 y puedo hacer solamente la geometría de esas curvas en la esfera de hecho hay un artículo posterior donde dice eso y otra vez solamente con la geometría la geometría de contacto y las singularidades me dan toda la información necesaria que permite sacar muchas conclusiones otra vez con un número muy reducido de cálculos y con un número grande de argumentos bueno de argumentos del tipo de los que estamos dando y pues pues así haya más preguntas pero bueno si hay generalizaciones pero no con los marcos sin términos de geometría de contacto y otra geometría muy relacionada que es la prima que se llama la geometría simpléctica pero bueno supuestamente solo son nombres para ustedes pero espero que cuando los oigan se acerquen para ver qué es yo lo había pensado porque en algo a las tres curvas que ahí se quedan por ejemplo si fuera una superficie en R4 módulo que se pudiera porque lo vamos a ver es que puedes andar dando marcos en las variedades ya de las dimensiones pero módulo que se pudiera tener como cuatro superficies ahí metidas en la 3S o sea como que un marco de cuatro vectores bueno el problema es cómo escoger los vectores ahí en el caso de las curvas la la recta que es que estamos enviando una recta en el espacio la recta misma es orientada y te da un primer vector luego ves cómo varía ese vector y tienes el segundo luego ves cómo varía el segundo y tienes el tercero y si estás en R4 puedes seguirle y si estás en R4 tienes una matriz similar a esta pero tienes una entrada más igualita antisimétrica y nada más en el lugar tienes K1 K2 K3 pero con signo menos es igualita y lo puedes hacer en Rn y nada de la teoría cambia ahí si para una curva o para curvas en general de hecho está descrito aquí en ese artículo para curvas en Rn pero el hecho es que la recta que es el elemento con el que empezaste y que enviaste el espacio tiene una orientación y la derivada con respecto a esa dirección de la recta te da la primera derivada y vas generando el marco derivando sucesivamente si comienzas con una superficie ahí no tienes ningún vector especial distinguido de manera natural no hay primer vector o segundo vector pues hay muchos vectores tangentes la geometría de la superficie pero depende de qué geometría estudies podría generarte en ciertos casos los vectores pero cuál es el primero cuál es el segundo pero digamos a lo mejor hay una posibilidad ligada a lo que se llama las curvaturas principales pero no sé si se ha hecho y estaría por verse si es útil que es lo principal que sea útil o sea no generalizar porque se puede a veces generalizar por generalizar pero cosas que si no sirve para nada entonces pues mejor hacemos otra cosa en lugar de generalizar lo que tenemos pues no sé más preguntas también pues gracias por su atención aplausos 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 aplausos